¡Suscríbete al canal! Bienvenido a Chica al Día, doctor. ¿Cómo estás? Vale. Muchas gracias, como siempre. Un placer estar aquí. Y hablando de este tema tan importante. Es un temazo, es un temazo. ¿Qué es el colesterol? Vamos a empezar. ¿Qué es el colesterol? Lo más temido, aparentemente. Tienen terror al colesterol. Miren, el colesterol simplemente es una molécula de ácido graso que es importantísimo para el cuerpo. De hecho, está muy lejos de ser malo, como nos dicen. Es sumamente importante, tiene muchísimas funciones porque interfiere o interviene, mejor dicho, en la secreción de las hormonas sexuales. Interfiere en la síntesis de la vitamina D. Es sumamente importante. Así que, por favor, dejen de tenerle miedo al colesterol. Ya va, pero una pregunta. ¿Quiere decir que si yo tengo el colesterol alto, ¿tengo mejor currucuchungo? ¿O es que no debe estar alto ni tampoco bajo? Lo dirás jugando, pero sí. ¿Sí? Ajá, explícame con razón. Ahora sí entiendo, Gabriel, algunas cosas. La realidad del colesterol es que todos nos han dicho que tener el colesterol alto es un predictor de problemas cardiovasculares. Y la realidad es que el verdadero predictor de algún problema cardiovascular es tener el colesterol HDL bajo. Esa es la realidad. Hace, no me acuerdo si fue en el año 89 o en el 82, se realizó un estudio en la Universidad de Harvard. Estudiaron a 500 pacientes y se dieron cuenta que todos estos pacientes con un antecedente de infarto agudo al miocardio tenían las cifras de colesterol bajas. ¿Qué ocurre? Se dieron cuenta de que no había relación. Entonces, era como que se caía el mito. Esto, bueno, me van a caer muy encima con lo que voy a decir, pero se intentó crear un medicamento para subir las cifras de HDL. No se logró hacer porque el HDL se sube con alimentación, con ejercicio, con sol, que es el mal llamado colesterol bueno. No hay bueno y malo. Eso te voy a preguntar, si hay bueno o hay malo. No hay bueno y malo. ¿Qué pasa? ¿Por qué sale que es el colesterol bueno? Porque como no lo pudieron subir y se dieron cuenta que estos pacientes tenían el HDL bajo, dijeron nada. Vamos a crear entonces un medicamento para bajar el LDL. Decimos que uno es bueno, decimos que otro es malo. La gente se enfoca más en el LDL como el malo para bajarlo y la relación queda a favor del HDL. Pero la realidad es que las estatinas, que son los medicamentos del colesterol, hoy por hoy, en el año 2023, son el 95% de los ingresos de la industria farmacéutica a nivel mundial. Es decir, no se va a acabar. No, como acuento, no sirve. ¿Cómo podemos tener, o sea, qué elementos o qué comidas necesitamos tener en nuestra ingesta diaria para mantener un buen colesterol? O unos niveles correctos. Ya vamos a hablar un poquito de cuál es la realidad del colesterol, porque tampoco es que no importa. Sí importa, hay cositas que tenemos que saber. El colesterol se encuentra en grasa animal. Así que cuando vean por ahí en el súper un aceite de girasol que diga libre de colesterol, obviamente es libre de colesterol, no existe. No, no viene de algo animal. Que no caigan en esa estrategia de marketing de la industria alimenticia. Comida animal, grasa, animal saludable. Animales que vivan libres, animales que se alimenten de pasto, es decir, huevos de gallinas, no solo orgánicos, sino cage free. Felices. Exactamente. Lo que llaman gallinas felices. Felices. Freaky. Traten de comer lo más saludable, lo más orgánico, por decir la palabra. Lo que pasa es que orgánico es una palabra un poco tricky. Lo más natural posible. Pero no le tengan miedo a la grasa. El problema de la gente es que le tiene miedo a la grasa y no es tanto la grasa, es combinar un tipo de grasa saturada con carbohidratos simples. Ahí es donde viene el verdadero problema. Ok. Ya va, calma, calma. Bueno, usted va a... Yo tenía una pregunta porque obviamente tengo que contarles una experiencia personal. Alguien de mi entorno, pues obviamente tenía el colesterol muy bajo y tenía cierto cansancio, falta de fuerza, no tenía el mismo ritmo. Y cuando se hacen los exámenes de sangre, pues todo estaba positivo, todo estaba bien, todo estaba chévere, todo estaba tranquilo, menos el colesterol que estaba abajo. Y precisamente le mandaron a comer más grasita de la carne, más grasita del pollito, más cositas que tú. Porque esta persona tiene la tendencia a quitarle todo lo que sea grasa de la carne, de lo que se esté comiendo. Y precisamente le dijeron que esa grasa era la buena. El tema de la grasa es un tema para otro programa, porque vamos a hablar mucho tiempo. Pero ayuda el colesterol, esa grasa. Sí, evidentemente es necesaria, pero crecimos creyendo que era mala. Claro. Entonces hay que quitarle la grasa a todo. Hoy sabemos que es el azúcar, que son las harinas y que es la combinación de algunas cosas. La grasa en realidad no es mala, obvio. No es que vas a agarrar una botella de aceite de oliva y te la vas a tomar. No, no, claro, claro. Bueno, las abuelitas le daban a uno una cucharada de aceite de ricino, una de esas cosas que en la noche abra o carrá. Eso es algo que siempre le digo a los pacientes. Nuestros bisabuelos vivieron 100, 105, 95, 92 años y no tenían los problemas que hay en el mundo moderno. Entonces, respondiéndote a la pregunta, es importante saber que los exámenes de laboratorio que nosotros nos realizamos de rutina son exámenes que no predicen salud. Es decir, tú puedes salir normal, pero no significa que estás sano. Significa que hay ausencia de enfermedad. Pero el resultado que te da hoy, mañana puede estar alterado. El colesterol, como dije, ayuda con la síntesis de vitamina D, de las hormonas sexuales, de un montón de cosas. Entonces, si está bajo, pues va a haber ciertas deficiencias en el funcionamiento fisiológico natural de nuestro cuerpo. No le tengan miedo al colesterol. Como el tema, el tiempo aquí es corto, voy a hacer un resumen para que más o menos sepan cómo leer un examen de laboratorio cuando lo tengan en las manos. Ah, porque para uno eso son como jeroglipos. Bien. El HDL, colesterol bueno. HDL. HDL. Debería estar por encima de 50. Mientras más alto, mejor. Ok. Entonces, si ya sabemos que el HDL, mientras más alto, mejor, la cifra de colesterol total es la suma de HDL y LDL, con lo cual va a estar alta. Entonces, no nos alarmemos. Bien, el LDL, mal llamado colesterol malo, tiene dos tipos de partículas. Unas partículas pequeñas y densas y unas que son más grandes y no son tan densas. De esas dos partículas, las peligrosas son las pequeñas y densas. Pero en un examen, un perfil hipídico normal, como nos hacemos de rutina, no vemos eso, porque nos dicen un valor total, pero no sabemos expensas de cuál. Ahora bien, estas que son pequeñas y densas, son peligrosas únicamente cuando la glucosa y los triglicéridos están elevados. Los triglicéridos se adhieren a la molécula de colesterol y la glucosa glica, la partícula, la vuelve un caramelo. Y eso es lo que tapa la arteria. Y eso es lo que se pega. Exacto, entonces, ¿qué es lo ideal? Tener valores de HDL por encima de 50. No le prestes tanta atención al LDL siempre y cuando tu glucosa en ayunas esté por debajo de 100 y tus triglicéridos estén por debajo de 150. Eso es un poquito, en resumen, cómo ver un examen. Bueno, aquí tengo dos personas. Jesús Antonio Romero Escobar dice, la bolsa de clap no tiene colesterol. Gua, 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 gua. Pero aquí dice Evelyn. Qué chiste tan cruel. Sí, pero aquí dice Evelyn, que entonces, ¿por qué la gente que hace keto le sube el colesterol? Porque estás comiendo grasa animal y es completamente normal. No hay problema con que te suba el colesterol si estás haciendo una dieta cetogénica, es completamente normal. Ah, bueno, pero es que si estarías haciendo cetogénica no estás teniendo azúcar. Correcto. Entonces, si el colesterol está alto y no se mezcla con la azúcar, no hay problema. Y ojo, esto es súper importante. Una persona que esté haciendo dieta cetogénica con ayuno intermitente, le pueden salir los valores de triglicéridos alterados también dependiendo del tiempo de ayuno que tenga al momento de hacerse el examen. Si tiene más de 12 horas de ayuno, le van a salir los triglicéridos elevados. Y no necesariamente es por la alimentación. Claro. No, un tema importantísimo es de verdad darnos cuenta de que tenemos mucha desinformación, muchos mitos quizás populares que han hecho que por supuesto el colesterol se vea de una manera negativa cuando realmente puede ser positivo. Así es. Entonces, porque ya le dijimos los números, ya le dijimos las cosas, ¿qué tenemos que comer? ¿Es cierto? Por ejemplo, yo soy de las personas que salgo corriendo en la mañana y para no dejar de desayunar, lo más fácil es de pronto hacerse unos huevitos, unas cositas. Pero así, comer huevitos todos los días, dicen que es malo que no uno puede comer tantos huevos, que no sé qué, que le quites la amarilla. No, eso es un mito, esto lo vamos a aclarar aquí. La amarilla está donde yo sé si hay que comerse. Aquí es un tema elegido porque hay muchas opiniones encontradas, pero la realidad es que no es que te tienes que sentar a contar cuántos huevos te puedes comer al día, te puedes comer seis, te puedes comer ocho, eso es un mito que te va a subir el colesterol. A mí me genera mucha angustia como los médicos, y hablo de mi gremio, le dicen a la gente, o sea, ¿cuántas galletas te puedes comer? Nada, cómete todas, pero huevos y nada, más dos huevos. Es absurdo pensar que hay cosas que son procesadas y no las controlamos. No le tengan miedo a la comida natural, eso sí, seleccionen unos huevos de gallinas criadas libres. No necesariamente todos los huevos son iguales, no necesariamente todas las carnes son iguales. Pero qué tienes que comer, hablar de alimentación aquí personalizado es muy complicado, vuelvo a lo mismo, busquen comida real, comida de la tierra, que no sea procesada. Ahora, si tienes algún problema de salud, busca un profesional. Bueno, esto es materia para otro programa, pero el doctor Pedrito nos estaba hablando que de lo que hay en el supermercado, hay cosas que tienen mayor valor, de dos salmones, hay unos que según de dónde venga y cómo estuvo, tienen mayor valor nutricional que otro. Totalmente. Ahí pendiente, pero eso es tema para otro programa. Sí, sí, sí. La gente que quiera comunicarse con usted, doctor. Bueno, porque usted tiene el libro, usted tiene el programa, usted tiene su consulta. Mucha gente que se quiere comunicar, ¿cómo le hacen? Bueno, me pueden escribir a mi email, está en mi página web www.doctorpedrito.com o en mis redes sociales arroba doctorpedrito.t. Es mi Instagram, que lo manejo yo, me pueden escribir y yo les respondo con todo el gusto. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes, un placer para mí siempre estar aquí. Qué maravilla poder aprender todos los días y sobre todo de un tema del que todos hablamos, pero no sabemos en profundidad realmente cómo nos afecta. Así es. Esto es gracias a que ustedes nos escribieron diciendo que querían saber del colesterol y sus mitos, lo cumplimos. Por supuesto, seguimos abiertos a todas sus sugerencias y de esta manera despedimos el programa de hoy. Nos despedimos, la verdad es que acaba chica el día, pero recuerden que siguen conectados con toda la programación de nuestra casa EBTV. Muchísimas gracias, doctor Pedrito, y a ustedes también. Nos vemos luego. Y si están online, dale click. Mañana es viernes, qué bueno. Este programa fue presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en el Doral. T-Mobile y su tienda en el Doral.